Buenas tardes a todos y todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a este concierto que hemos denominado Almonía Austral, que es un concierto de piano y violonchelo. Bueno, en la práctica aquí entre nosotros, Clavinova y Che. La verdad que tratábamos de vender un piano pero no pudimos, así que plan B. Sean todos bienvenidos, que bueno que nos están acompañando. Esta iniciativa nace a través de un proyecto en el cual está involucrada la Universidad de Aysén, que es un proyecto que es financiado por el Ministerio de Educación y que lo que nosotros buscamos es la creación de una orquesta de música para la región de Aysén. Vamos a comenzar con un cuarteto de músicos profesionales que ya ha tenido la posibilidad de presentarse en algunos escenarios. También tenemos y se está trabajando todos los martes con estudiantes y otras personas de la ciudad de Coyenque armando lo que va a ser la orquesta de la Universidad de Aysén, que pronto, el 7 de noviembre, el 10 de noviembre se va a presentar en el Salón de Actos de la Escuela Pedro Quintana Mancilla, para que vaya como agendando desde ya. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Hoy también tenemos un invitado muy especial que viene de la ciudad de Puerto Montt, Erwin Ojeda, un pianista que nos va a acompañar para que él te dé un fuerte aplauso. Él hoy día va a estrenar una de sus creaciones. Erwin, a pesar de que ustedes lo ven muy joven, tiene muchas creaciones, ha tenido la posibilidad de presentarse en diferentes escenarios, en el Teatro Diego Rivera, entre otros. Quiero saludar también al director académico de la Universidad de Aysén, don Carlos Zamorano, al director de vinculación con el medio, don Johnny Valencia, gracias por acompañarme, y por supuesto a ustedes y especialmente a los más chiquititos, porque sin duda van a disfrutar y la van a pasar, pero maravilloso. Sin más que decir, quiero presentar al director de la orquesta. El director de la orquesta de la Universidad de Aysén llegó hace aproximadamente tres meses, cuatro meses aproximadamente. Héctor Méndez es oyundo de la ciudad de Coyeje, pero gracias a la música ha tenido la posibilidad de estar en una cantidad de escenarios, formar parte de orquestas tan importantes como del Teatro Nacional ha recogido de Uroa. Héctor Méndez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este concierto íntimo que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Voy a tocar para ustedes tres melodías, por así decirlo. Una de ellas es un preludio de una suite para Belón Chilozoro, de la suite número dos, en re menor, del compositor Johan Sebastian Bach, compuesta a principios del siglo XVIII. Tiene una historia bien bonita de recuperación de la obra, porque esta obra antiguamente no se veía como un interpretativo musical tan profundo, sino que se veía más que nada como un estudio de una obra para ver la técnica y cosas así. Sin embargo, no se priorizaba lo musical en esta obra, sino hasta que el chelista famosísimo catalán Pablo Casals, en una de sus búsquedas de partituras, encuentra un manuscrito de esta obra en una tienda de música y luego de eso, de interpretarla, se enamora de ella y comienza a tocarla de manera abierta, teniéndole un gran respeto a la obra, no atreviéndose a tocarla incluso en muchos escenarios por el miedo de no hacerla del todo bien, porque es una obra igual súper compleja. Entonces, es una obra que se practica mucho, todos los chelistas teníamos que pasar obligatoriamente por estas piezas, son seis suites para los chelos solos. La forma del suite es un conjunto de danzas antiguas que se empieza siempre a tocar a través de un preludio, que muchos dicen que se hacía para calentar los dedos, para calentar el instrumento también, ya para poder preparar las danzas que serían a continuación, que es un compilado de danzas antiguas, que van de danzas alemanas, francesas, italianas, y era una manera habitual, ¿cierto?, porque tenía muchos compositores antiguamente para poder componer obras. Entonces, de esta suite número dos, yo voy a tocar para ustedes el preludio y la zarabanda. Luego de eso, ya presentaré el siguiente libro. ¡Gracias! 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 Bueno, ese fue el preludio. Generalmente esto se toca de corrido, porque yo quiero hacerles una pequeña explicación de cada cosa que quiero tocar con ustedes. Una de las danzas que voy a tocar es una zarabanda, que es una danza española, que es muy simpático, porque antiguamente esta danza se consideraba un poco escandalosa, ya entonces no era muy bien vista dentro del círculo de bailarines. Entonces ustedes van a escuchar que tiene escandaloso lo que acabas de tocar, pero bueno, para la época se podía decir que así iban cambiando los criterios a través del tiempo y ahora quizás otras cosas se consideran escandalosas, pero bueno, para gustos cuáles. Salamandas. 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y una de las cosas. Gracias por ver el video. ¿Cómo? ¿Cómo llego acá? ¿Cómo? 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 Gracias. A continuación, voy a acotar el último estudio, que es para los genistas, para los genistas, las famosas octavas, que es lo que más, ahí es que el problema a veces es tener la mano bien filada, bien dura, que es el último estudio, espero les guste. Cuando lo hice, solamente en modo negativo, me acordé de mi tierra, yo soy de Carismaco, Carismaco que al frente, en Chiloe, a nosotros nos separa el canal de Chacao, Ancud, canal de Chacao, Carismaco. Entonces, va a mi caleta querida, y me ayudo que sea. Gracias. 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 La siguiente obra es uno de mis preludios que estrené en Chihuahua, que es la localidad de Chacao. ¿Alguna vez usaba la palabra Chacao? El canal de Chacao. Chacao es una villa que pertenece a la Periguna, la de Chihuahua, los chilobos que hay con sus papas y esas cosas. Se supone que me dieron la oportunidad de tocar a él, de escenar. Mandó un correo, vuelve y todo, llamé y escucha que estamos al frente. Incluso el canal en el transportador. Llegué a Dancú. Dancú me tiraron a Chacao y grabamos en una iglesia de Chacao, de las famosas igletas del círculo de iglesias que hay en la región de los lagos, que son patrimonios de humanidad, incluyendo también la de nosotros de Karen Mapu, solo que el problema es que Karen Mapu no está en la isla. Siempre es común que se salta esa, porque claro, cuando está en la isla, la gente pasa de largo, ahora con el puente va a pasar, pero rajado por allá, ya. Karen Mapu también tiene parte de la iglesia de Chiloé. Así que, con Chiloé en mi corazón voy a tocar también este preludio muy precioso que nos recuerda a toda esa, ¿cómo se puede decir? Aparte de la seriedad, esta como serenidad que queda el sur de nosotros, perdón, de la región de los lagos, tan verde, cierto, tan lluvioso, no escarcha ni nieva como acá, pero sí nos une de una manera muy preciosa. que tiene el perón de puja. ¡Gracias! 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 Ahora viene la sorpresa, aquí ya, la parte extremista, espero que les guste de corazón. Primero vamos a tocar la obra, le voy a dar el paso acá a mi colega, don Héctor. Y me gustaría que él tuviera el honor de decir la primera obra que vamos a tocar, y luego yo explicar cuál es la segunda, que es la sorpresa que tenemos para usted ahí, pero me guste de corazón. Un gran profesional, yo me rindo a los pies de don Héctor en ese sentido, porque tiene una agilidad, una rapidez para tocar, que ni yo me la quiero. De verdad, esta reacción tiene un virtuoso, hay que cuidarla. Que no se lo lleve Santiago. Así que, por favor. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Es un privilegio, yo creo que no siempre, o bueno, yo creo que casi nunca tenemos la posibilidad de escuchar otros, estrenos. O sea, ahora, y que tengamos el privilegio de contar con la persona que escribió la música, porque generalmente nosotros escuchamos, por ejemplo, ahora vamos a escuchar una pieza de un compositor que murió en el año 1706. Entonces, ¿qué daríamos, no sé, por haber conocido a un constructivo en el espacio con Bach, o con Mozart, o con Schubert, etcétera? ¿Cierto? Pero ahora, todas las piezas que ustedes tocaron, es en el compositor. Entonces, es algo muy valioso. Yo creo que, ojalá, podamos propiciar, de cierta forma, más espacio para poder seguir dando espacio a compositores, jóvenes, producto nacional, además, cercano a nosotros. Entonces, estamos muy acostumbrados a escuchar mucha música afuera, que igual está bien, pero también hay que dar espacio a gente que compone, que está trabajando en escribir música, y que es de nosotros también. Así que, un aplauso para ti. Bueno, vamos a tocar para ustedes dos piezas. Yo voy a presentar la primera, y voy a dejar que tu presentes. Gracias. La primera, bueno, es un canon. Es una pieza muy, pero muy conocida del repertorio universal de la música ronda, por así decirlo. Es de un compositor alemán, llamado Johann Pachelberg. ¿Cierto? Este compositor nació y vivió alrededor del siglo XVII, ¿verdad? Muchos años atrás. Pero eso es lo que tiene, lo hemos conversado anteriormente, que es lo que tiene mágico la música, o lo que tiene mágico el arte. Que puede que el ser humano, el carne, desaparezca, pero su esencia real en su obra siempre sigue viva. Entonces, vamos a escuchar, como también escuchamos una obra de Basque, un compositor que vivió en el siglo XVIII. Entonces, vamos a escuchar una anterior todavía a él, y una obra muy, muy famosa. La vamos a tocar y automáticamente se les va a venir a la mente, porque aparece en muchas lugares. Así que para ustedes, este canon de Basque. No. 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 Amén. 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 Muy, muy caro, pero me sorprende. Voy a hacer otro estreno. Escogí a Isen porque va a sonar muy loco, pero creo que nunca va a tener después oportunidad de compartir con él. Pero será la oportunidad que tenía para cómplizar una obra con él. Ya, como violonchilí. Escribí una sonata para violonchilis y algo. Bueno, espero que sea como lo imaginamos, como nosotros lo trabajamos, en un tiempo récord, les cambiamos montar y espero que les guste, va con mucho cariño, tratar de que esta obra busque lo que siempre quise, más allá de nuestra interpretación, que inspire a gente a seguir trabajando en lo que sea. Está lo mismo que en música o no, si no, mire, del ímpetu, para que podamos hacer lo que queramos hacer en nuestra vida, así que espero que les guste. Ahora sí, vamos a ver. Gracias. 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 Nos vemos pronto. El 10 de noviembre. Recuerden, concierto de orquesta, la orquesta de Cámara, de Aronis Aysen, Escuela de Orquesta de DPERO? Es. ¿Qué es control de Orquesta de la Orquesta de la Orquesta? Ezio Odellona, Escuela de la Orquesta de la Orqesta de la Mёр. Un agradecimiento también para Elena Villarroel, puesta de directora de las obras. Chao.